Hay un rayo de luz La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila recto Conta con el rojo Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así Eléjate conocido, sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije baby ¿Qué haces tú por aquí? Y así empezó nuestra historia Te llevé por Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Te gané la lotería Antes de ella No sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Te gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amarme así La insegurada La insegurada Max Emanuel Se separé de Gracias por ver el video